Tras la publicación del diario de más venta en nuestro país, diario extra, donde se revelaban conversaciones entre médicos sobre menores de edad que estaban internados, tanto las autoridades de la Universidad de Costa Rica, Hospital de Niños, Caja Cosa Ricense y Colegio de Médicos, arrancaron investigaciones por separado y prometen mano dura si la denuncia que fue anónima es real y se ha expuesto la integridad de los pequeños. En este caso específico, nosotros recopilamos todos los datos y valoramos si realmente existe o no existe una falta y sería entonces elevado al Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética valora el tipo de falta, probablemente esto entra en un tribunal que se llama una falta gravísima y como tal podría llevar hasta una sanción de seis años de suspensión del ejercicio de la profesión. Las autoridades aseguran que las sanciones podrían ser diferentes al investigar a médicos residentes y también en propiedad. El médico en propiedad, pues es obvio que él, pues la caja, como le digo, si considera la falta grave, un despido sin derechos patronales, a nivel del colegio se considera una falta gravísima, probablemente, y así lo es, porque nosotros como Junta de Gobierno del Colegio, todo lo que es este tipo de denuncia, al igual que los de abuso sexual, cero tolerancia. Estamos bajo cero tolerancia en estos casos y esto se va a considerar como una falta gravísima. Los residentes, pues además de que tienen un doble papel en la caja, como estudiantes y como asalariados, porque son médicos generales que están haciendo una especialidad, pues se ven también en una suspensión de parte de la caja y parte de la Universidad de Costa Rica, pues perderían su residencia. Según confirmó el Colegio de Médicos por temas de pedofilia, han sido pocas las investigaciones y la mayoría de casos se centran en mala praxis.